Y la señora Pinta Lucido Carreas Él es el hombre, suena mucho Y van a tocar la fibra más sensible de tu corazón José Luis Arremenado, se ha llevado y está aquí Contigo mi gente de todo el mar Y tu corazón se quebrará No hay más dolor Traición y pescar más al dentro Después de dar tu amor Dolor y lágrimas Pase, pese a un castigo del destino No quiero seguir sufriendo No quiero seguir sufriendo Voy solo en silencio Sufro y lloro Por el amor Se nega el piano en cada canción Mis ojos se nublan de las lágrimas Y sufrir En la vida se sufre pero se aprende, ¿sí o no? El que ríe último viene con ¿Cómo piensa eso, ah? Música Y ahí están los verdaderos chiches de la sociedad privada Que levanten la mano con las manos arriba Con las manos arriba, 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 arriba Y los chiches de la sociedad privada Es una una burra Y tu corazón se te habrá vendrado La canción y desemple Purple dentro de mi que fue tanto amor dolor y calma más quizás un castigo de Cristo sufrir yo me cortaría las venas con tu amor vay quede toma 科 una tachowa sent Congratulations y h Que me amaré, que tú te quise, por ti te quise Voy solo, en el silencio, sufro mirar Para mí, por tu amor Porque en esta cumbia, es un sentimiento Y ese sentimiento, está preinado aquí, en tu corazón Y en el corazón de todos los peruanos Somos la sociedad privada Haz la mano si tú estás bailando